O sea, ¿fuiste creciendo también con los tipos que te dirigían? ¿Te hicieron crecer ellos? Siempre, siempre todos te dan una mano. Siempre la sensación de... Sobre todo para un tipo que no tiene una instrucción académica como yo. O sea, eso me encanta. Ahora vamos a ir a eso, porque me gusta. Bielisky a vos, Fabián, cuando te encuentra para ser Nueve Reinas, a ver, ¿te aclara que te va a dirigir de una manera y te pide algo? Dice, no me rías pelotudamente en toda la... No, no, él lo que no quería es que yo fuera simpático. Me dijo, mira, tenemos un problema, me dijo, el problema es que vos sos muy simpático. Me dice, está... Es que sos simpático, es así, en la nota. Pero él me lo decía como diciendo, yo sé que vos no lo haces a propósito. Es una cosa que vamos a tener que luchar contra eso. Me dice, este personaje no quiero que sea simpático, no quiero que tenga la aprobación de la audiencia. No lo quiero, no quiero que sea así. Así que no te vas a... Ni siquiera te vas a sonreír. ¿Ese era Marcos? Era Marcos. Ni siquiera te vas a sonreír. Y de hecho, lo que ocurre en toda la película es que el personaje no tiene ninguna risa. Sola una sonrisita. Esa cosa que es como una tacita de café que me encanta, es un detalle nada más. Porque en realidad es para él la risa, no es para afuera. Se ríe consigo mismo. El mozo donde va a ser una de las tantas le apoya mal el café. Porque la taza se la tira así, se la deja como de mala gana. Y Marcos, a quien va a cagar, es vos una pequeña sonrisa como diciendo, espera dos minutos que ahora vas a comentar, ¿por qué no está acá? Pero, claro, pero es para él, no es para afuera. Entonces esa la dejó. Pero después no quería, no quería para nada. Claro. Por eso fíjate que hasta por ahí habrás descubierto con Milinski cosas que no conocías de tu propia capacidad de actuar. No tengas duda. Porque los buenos directores tienen esa condición, esa capacidad de empujarte, contenerte, para después empujarte a que te atrevas a algo que no hiciste. ¿La versión de Nueva Reina es criminal en Estados Unidos? Sí. Es criminal. No funcionó mucho en Estados Unidos, ¿no? No, por suerte no, porque es criminal lo que hicieron. ¿Ah, sí, che? Por eso creo que le pusieron criminal al título. ¿Por qué? ¿La deformaron mucho? Leyeron mal el libro. Me estás jodiendo. Te lo juro, leyeron mal el libro. No hay ninguna otra explicación. No puede no funcionar esa historia. Esa historia es... Pero ¿sabes por qué leyeron mal el libro? Y te das cuenta claramente, para cualquiera que tenga más o menos un poco... Porque es una obra de a pie. La obra es una obra de a pie. Es todo el tipo de a pie, sí. Nueva Reina es callejera de a pie. Sí. De a pie. ¿Y allá? Allá la instalaron en Los Ángeles, que no hay ninguna chance de andar a pie. No, no hay vereda en Los Ángeles. No, ni veredas hay. Y pusieron a los dos tipos arriba de un Mercedes Benz. Y además, se equivocaron en los roles. Son dos muy buenos actores los dos, John C. Reilly y Diego Luna. Excelentes los dos, cada uno a su estilo. Pero están cambiados los roles. Entonces, el veterano, que es el personaje de Marcos, digamos, original, es el que tiene que tener cara de turro. Y el otro es el que tiene que tener cara de angelito. Y por eso es que pasa lo que pasa. Y ahí, difícilmente, Diego Luna tenga cara de angelito, sobre todo en Estados Unidos, porque es de origen mexicano. Es mexicano, sí, es mexicano. Y John C. Reilly tiene una cara de bueno que se cae. Hicieron una mala lectura del guión, apresurada, creo yo, o soberbia. Porque también sé que Bielinski ofreció, con su mejor buena onda, por un tipo muy inteligente y un profesional increíble, increíble, un cineasta, un enfermo del cine. Él ofreció sus servicios, no tenían nada que ver, pero él ofreció si querían... Para coacharlos un poco, para explicarlo, para adaptarla. No, 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 ofreció que si querían, por el tema de la adaptación, un tipo que hablaba en inglés y demás, si necesitaban algo, que yo le dijeron que no, no. Y después pidió permiso para ir a visitar el set en Los Ángeles, cuando estaban filmando. Y no solo no se lo dieron, sino que le dijeron que estaba prohibido para él pisar el set. Ah, bueno, está bien, entonces, por boludos, ahora morfense el... A lo mejor tenía miedo. Claro. ¿De qué tenía miedo? ¿Querés repetir un café conmigo? Dale. ¿Tenés ganas? Dos cafecitos mientras seguimos charlando. Escúchame. Me quedaba tranquilo el otro... Va, por lo menos me relajó, porque es que yo no tengo ningún tipo de formación académica. Y me es natural charlar y entrevistar. Pero bueno, uno trata de... Somos conversadores. Claro, pero es lo que a mí me duele, y es mi asignatura pendiente, no haber podido terminar una carrera. Empecé varias y no pude terminar. Me dejó tranquilo el otro día escuchar que hay dos periodistas, a los cuales me parece que son buenos periodistas, que son Lanata y Longobardi, que tampoco tienen estudios. O sea, Longobardi no terminó la secundaria, según lo que leí. Y es un maestro de lo que hace. Y el Gordó también, o sea, se podrá decir cualquier cosa, pero el tipo haciendo periodismo es bueno. Vos no tenés tampoco formación, o sea, no pasaste 15, 10 años en un conservatorio... No, no, no. ...o estudiando teatro. No, no, no. Eso me interesa y me gusta ahondarlo. A ver, contame. O sea, ¿no estudiaste? No es algo que me produzca orgullo. No, está bien, pero... No, no, no hago alarde de eso. En realidad me gustaría tener más instrucción. Se fue dando como oficio. No, lo que pasa es que a mí, lo que ocurrió conmigo y con mi hermana también un poco, es que se dio medio como en el circo. En el circo los hijos de los trapecistas no van a aprender trapecio en la escuela. Claro, lo tenías en tu casa. Están ahí en el circo. Y pasa un poco así. Yo sé que suena medio como una exageración, pero me parece que es algo que... un paralelismo que se puede establecer mínimamente. Y es que el hecho de criarnos entre actores, acompañar a nuestros viejos, ya sea radio, teatro, televisión, cine, estar ahí mezclados con ellos todo el tiempo, nos hizo conocer, digamos, los entretelones de esto, de este oficio, desde la raíz, desde abajo. Pero nunca tomaste un año de clases, por ejemplo. Sí, me anoté 20 veces en distintos lugares. Lo que pasa es que no tuve mucha suerte en ese sentido. Yo siempre les recomiendo a los chicos, los que me dicen que quieren ser actor, que quieren estudiar, que me preguntan si yo doy clases, a quién les recomienden y ese tipo de cosas. Yo les digo, estudiar es básico, es fundamental. ¿Vos podrías ser un buen coach de actores? Hay buenos coachs, por ejemplo, Willy Lemus es un buen coach de actores. Sí, Willy Lemus es buena persona y es bueno en todo. ¿Vos serías un buen coach de actores? No siempre los que son buenos en lo suyo pueden ser buenos dando clases. O sea, no sé si Marta Argerich podría ser buena dando clases de piano o si Nadal podría ser buena dando clases de dry. ¿Vos te has probado con compañeros tuyos? ¿Has podido marcar algunas cosas? ¿Serías buen director de cine? Sos, o sea, en algún punto el actor es director también y guionista. ¿Pero serías bueno vos dirigiendo teatro, dirigiendo cine? ¿Te considerás bueno también marcando cosas? Sí, yo creo que sí, que podría ser incluso mejor que como actor. ¿En serio? Sí, porque muchas veces pienso que no soy tan bueno como actor. No, eso es una boludez. No, no, te lo estoy diciendo, no estoy buscando, no es una falsa modista, no te estoy hablando de... ¿A qué le llamas, a qué le llama, me interesa eso, ahondarlo, a qué le llamas que a veces te consideras que no sos tan bueno como... Hay veces que no me gusta lo que hago, no me gusta el resultado de lo que hago, o no me gusta el proceso de investigación o el camino de aproximación a un personaje, a veces considero que no lo hago correctamente. ¿Cómo preparaste el cura de Elefante Blanco? Ese fue un caso distinto, porque ahí por múltiples motivos, no solo yo lo tomé con muchísima seriedad, sino que también la producción, trapeo y demás, sabíamos que nos estábamos metiendo en una zona, en una atmósfera en la que no podíamos guitarrear demasiado y era absolutamente necesario que conociéramos bien el territorio que íbamos a pisar. Ahora, dicen que el trabajo más hermoso del actor o de la actriz es la búsqueda y la preparación del personaje, que no hay nada más maravilloso que eso. Es probable, es probable, sí, es lo que te alimenta, lo que te... En realidad, toda vez que nosotros sentimos, no digo los actores, digo los seres humanos, toda vez que sentimos que estamos aprendiendo algo, que nos estamos acercando a un conocimiento, es uno de los placeres máximos. Por eso es que defiendo tanto el tema de la educación, porque es lo único que nos puede elevar un poco, nos puede alejar de ciertos aspectos de la condición humana que a veces nos tiran para abajo o que nos hacen mostrar zonas un poco... Más complicadas. Más complicadas, un poco polémicas. El conocimiento, la educación, la cultura, atentan contra la soberbia, atentan contra el yo tengo razón y vos no. No, empezás a darte cuenta de que hay muchas más cosas relativas de las que uno cree. Sí, la sociedad es más culta, no sé si es más culta, más preparadas, tienen menos nivel de confrontación. Viste, discuten desde otro lugar y hay menos violencia. Eso es... Sí, 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 eso es... Debería ser así, digamos, si tenemos la sensación de que avanzamos como sociedad, como especie, vayamos más allá, como especie, tendríamos que estar pensando en otras cosas, aparte de las que ya se están pensando, que me parece bien, pero... ¿Cómo cuidarnos entre nosotros, protegernos, querernos, tratar de descubrir cuáles son los mecanismos que hacen que tengamos la mecha tan corta? Sí, no, es terrible, ¿no? Estamos un cañón apoleónico todos en esta época.